Y un miércoles más tenemos el programa El Mirador en directo en Radio Torre Pacheco y ya pues se acaba de cambiar de gafas. Miguel Galindo ya va a su gafas de sol y ahora pues la gafas de ver para leernos su artículo. Muy buenos días Miguel, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Las gafas de chulo y ahora las gafas de gurrito. Claro, para poder ver. No, las gafas de intelectual, que siempre dan un toquecito así más interesante. No, yo es que de intelectual nada, es simplemente ese garruto, o me la pongo o no me la pongo. Bueno, pero yo quería darle un tono poético a ese cambio de gafas. Muchísimas gracias. Eso de intelectual habrá que preguntárselo a los demás, ¿sabes? Y os queda un poquito por hacernos una idea de cómo venía Miguel Galindo a la radio. Y el título de esta semana, el artículo que nos vas a leer a continuación, es el siguiente. De un problema social. De un problema social. Pues atento, ¿eh? Que luego no me vayan hablando por las esquinas. Bien. Pues resulta que un buen amigo y mejor persona, funcionario municipal, por cierto, espero que me oiga, tras atender con exquisita educación y paciencia a un ciudadano extranjero cansino e insistente, se volvió aburrido hacia mí. Se volvió aburrido hacia mí con un comentario en el que buscaba exorcizar los demonios de su propio nerviosismo, de su propio estado de ánimo. Esto resulta extenuante, Miguel. A ver si tú, que escribes continuo, no siempre se considera así, claro, ¿eh? Abordas algo de este tema. Bien, eso fue lo que me dijo, lo que me pidió. Lo cierto y verdad es que el tema es alto difícil y delicado. Y permítame la palabra, jodido. Y diga lo que diga desde la perspectiva que lo aborde, siempre va a ser criticado porque es un problema tan controvertido como manipulable, según qué intereses políticos y ciudadanos. Teniendo muy en cuenta que los primeros, según sus consignas, influyen cuanto pueden sobre los segundos. Adverto de todo esto al que está escuchando y al que me sigue, antes de meterme en materia. Este funcionario público se confesaba agotado y agobiado por la marea de ciudadanos, árabes sobre todo, que copaban y estresaban los servicios municipales, siempre en busca de alguna ventaja, ayuda social o beneficio de los que poder hacerse dentro de su estatus o no, de hipotético, real o relativo, estado de necesidad. Me dice, textualmente, no sé qué servicio de información tienen entre ellos, pero se enteran de cualquier gabela antes que el propio ayuntamiento. me asegura y me sigue diciendo, es tremendo, pero son los primeros que acuden en masa y copan la subvención de que se trate. y además remata. Así que tienen la fama que tienen. Y eso me lo aclara con cansado además y como poniendo la guinda en el pastel. Tendrías que estar un par de horas aquí. Resulta agotador. Bien. Por un lado, entiendo que estas personas vienen de países sin derechos, sin coberturas, sin beneficios sociales de nada, por nada y para nada. Cero patatero. Y que desarrollan en su genética una actitud con C y aptitud con P de supervivencia rabiosa y ansiosa, inclusive, no exenta de trucos, insistencias, paciencia y docenas de resortes y trampas para acceder a lo que les brindan las asistencias sociales de los países a los que se acogen. Pero como existe un principio físico de la termodinámica que reza aquello de a toda fuerza ejercida en un sentido se desarrolla a otra de igual intensidad en sentido contrario, eso funciona y se nota también en las relaciones sociales y humanas. Por eso igual entiendo que exista un rechazo por parte de la población autóctona que alimenta la leyenda negra o si no negra pongamos gris marengo de que toda esta gente viene a copar todas las gangas y chollos para poder vivir del cuento aquí tan ricamente. Mira la cantidad de ellos por las calles del pueblo en horas laborables mano sobre mano. me subraya mi amigo como queriendo demostrármelo y ambos factores se entremezclan en una realidad difusa y confusa donde es difícil separar la verdad sin contaminarla. Se aprovechan de las malentendidas caridades de caritas e incluso utilizan triquiñuelas que bordean la propia ley cuando no se las acten todo para no dejar escapar nada. Recuerdo un ejemplo real no ficticio real de una mujer que recibe prestación por maltratada y sigue conviviendo con su maltratador es extranjera por cierto eso lo tiene como un negocio como un recurso extra que le ayuda a pagar el alquiler en un trabajo el suyo de limpiar casas mal pagado quizá es posible puede ser que todas esas personas que están haciendo profesión del abuso sea como compensación a que nos están sacando las castañas del fuego en labores que normalmente nosotros no queremos hacer y que se les retribuye muy por debajo de su valor puede ser piensenlo pero lo que no quiero que piensen es que los estoy justificando en sus rapacerías eso no es una excusa pero es un hecho sobradamente demostrado la responsabilidad o irresponsabilidad está en esas administraciones que no ejercen el control que debe existir en estos casos yo casi 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 que veo lógico que personas socialmente marginadas intenten aprovecharse por todos los resquicios pero ya no lo veo en que esa sociedad se deje meter goles por desidia y abandono en lo que debería de existir una escrupulosa vigilancia sobre estos temas temas que por otro lado generan rechazo y pueden incluso alimentar violencia social hay partidos que retorciendo engordando y falseando esta realidad envenenan a una opinión pública receptora de bulos consiguiendo así sus votos falta mucha información y sobra mucha desinformación es como la indiscutible realidad de que tales extranjeros se están haciendo con viviendas y bajos comerciales de hecho los primeros compradores en el ranking son ingleses y los segundos son marroquíes y que se utiliza modo de anatema lo primero de todo es que si alguien compra es porque otro vende y a la hora de cobrar amigo mío ese posible racismo se minimiza cuestión de intereses puros y duros eso se llama pragmatismo económico y lo segundo es que estas viviendas o tiendas o servicios no cumplan con los mínimos requisitos de higiene o normas sanitarias o urbanas etc ellos se limitan a reproducir el modelo de cómo viven en sus países de origen y también aquí el país la región o el municipio receptor hace clara dejación de sus funciones en tal materia existen extremos en materia de inspección donde se saltan los habitáculos de extranjeros y solo se fijan en los de los autóctonos y doy fe de ello como también barrios autoconvertidos en guetos donde se permiten actuaciones que no se permitirían en el centro del pueblo y esto igual es un fenómeno más que demostrable lo que sí quiero decirles desde aquí y también a mi buen amigo el funcionario es que aún llevando razón que la lleva la culpa no es de los que intentan abusar sino de los que no se molestan en atajarlo a veces hay que mirar más de puertas adentro que de puerta afuera ya sabe y se lo digo por si les vale de algo claro o por si le sirve algún otro pues acabamos de escuchar en Radio Torre Pacheco el artículo de Miguel Galindo de un problema social y ahora pues vamos a conocer los comentarios de tus seguidores a ver qué opinan esta semana comenzamos con el de María Miguel hoy te has metido en un charco del que vas a salir salpicado casi con toda seguridad ese amigo que te ha pedido que escribas sobre ello te ha hecho un mal favor porque digas lo que digas te van a acusar de racista o de amigo de los moros por igual ya lo verás pues sí es más que posible es más que posible que haya gente que me diga está justificando a los moros como suele decirse habrá quien lo piense quien lo diga exactamente igual que habrá quien diga que soy un poco racista o mucho racista en realidad agarré este tema como una especie de reto porque esto está en boca de todo el mundo yo no me estoy inventando nada esto está en boca de todo el mundo está en las barras de los bares y en las esquinas de las calles todos los vecinos hablan de esto pero nadie se atreve a exponerlo donde se debe de exponer primero en la opinión pública y segundo en una administración si es que tiene vergüenza hacerlo bien entonces pues sí cuando me me dijo aquello le dije pues sí algo voy a escribir y bueno pues aquí me tenéis podéis crucificarme cuando queráis espero que no llegue a tanto la cosa vamos ahora con el comentario de Manolo pero no sólo es en asuntos del ayuntamiento mira los centros de salud en las escuelas en caritas y en sus tiendas en el comercio que oferte una ganga lo copan todo absolutamente todo y nuestra ciudadanía a la cola bueno nuestra ciudadanía a la cola porque posiblemente que nuestra ciudadanía no se haga clientes de semejantes sitios cuidado o sea nuestra ciudadanía forma parte de la ciudadanía general y hay unos ciudadanos que son extranjeros que en ese aspecto están muy espabilados demasiado espabilados quizás y bueno y llegan a copar la ayuda antes de que tú te enteres eso es así ahora aún y a pesar de eso yo no me pongo en su pellejo vamos ahora con el comentario de Monse tú no te puedes imaginar aquí en Barcelona o en toda Cataluña eso que tú dices multiplícalo por 100 pero resulta comprensible si luego te das cuenta que viven en un chabolismo perimetral y que trabajan en condiciones de semiesclavismo en las fincas agrícolas son las dos caras de la moneda bueno allí y en la parte de Málaga con la fresa y en fin y en el maresme catalán con están mucho muchísimo peor que aquí pero con diferencia aquello es chabolismo puro y duro del peor eh todos sabemos eh la gente que le ha incluso le han pegado fuego a esos campamentos bien o sea que nosotros estamos ejerciendo estoy hablando de la sociedad en general estamos ejerciendo un abuso sobre esta gente para que nos recojan la fresa o nos recojan la patata o nos recojan las castañas del fuego eh aquí afortunadamente que es el ejemplo de mi amigo el funcionario viven bastante más dignamente eh porque han podido traerse a su familia y han podido alquilarse una casa y demás otra cosa es como vivan pero si viven como no deben vivir es porque hay una administración que mira para otro lado cuidado vamos a fijar las responsabilidades eh no obstante y a pesar de todo eso tenemos que fijarnos en una cosa Torrepacheco o el pueblo de al lado o el del otro al lado eh pues viven de una agricultura viven de unas producciones viven de una mano de obra que nosotros no queremos ejercer no queremos eh hacerla pues alguien tendrá que hacerla si existe otra solución por favor que se diga ahora esto no es una justificación esto no es una justificación para que vengan estos señores esta mano de obra y hagan las cosas como les dé la gana y a su manera y aquí nadie mueva un puñedero dedo administrativo estoy hablando y puedo poner ejemplos concretos pero no quiero alargarme leemos ahora el comentario de Mondovilio el caso que citas amigo mío no es solo de Murcia también de aquí de Andalucía con los de la recogida de la fresa y en todo el mundo rural donde se forman verdaderas comunidades de gentes y familias que vienen a ganarse la vida en lo que nosotros no queremos trabajar los problemas sociales vienen añadidos claro claro por eso digo o sea para mí en potencia potencialmente hay muchos más problemas sociales y más gordos y más peligrosos en el marem y en la parte esta de Andalucía de Málaga que aquí no por nada sino por por la dignidad de vida de estas personas a pesar de eso es una cultura distinta una cultura diferente no tan diferente no tan diferente que vamos mi abuela llevaba velo no tan diferente pero bueno en fin dejémoslo ahí cuestión de cultura pues muy bien integremoslos pongamos en funcionamiento todos esos programas que teóricamente existen y que no se ponen en marcha vamos a ver pero la dejación y el mirar para otro lado eso no conduce nada más que al rechazo de la población que aprovechan ciertos partidos políticos vamos ahora a conocer el comentario de Mercé es muy curioso mi tía abuela me contaba que cuando ellos se establecieron aquí vinieron de allí de su tierra de Murcia eran los considerados charnergos inmigrantes y ahora pertenecen a la burguesía acomodada que rechaza a la nueva charneguía que viene de África sí es que es muy curioso o sea vamos a ver Cataluña se ha hecho a sí misma y ha prosperado gracias a los murcianos a los extremeños a los andaluces a toda la charneguería como ellos dicen gracias a eso bien y ahora resulta que son los principales políticos de todas las formaciones más fundamentalistas que hay de catalanes todos esos son hijos de inmigrantes hijos de charnegos aquí es que es muy gracioso lo que ocurre bien ahora se le ha dado una vuelta a la de tuerca y como resulta que todos esos hijos y nietos de charnegos que forman el tú de catalán están arriba pues entonces ahora los charnegos son los madrebíes los del sahel los africanos en una palabra ¿eh? y ahora ¿qué es lo que pasa? que no vemos no nos vemos en nuestro espejo no somos capaces de sacar conclusiones y de aprender lecciones pues entonces la culpa es nuestra no de ellos vamos a reconocer el comentario de Joaquín tú te tienes que acordar pues estabas militando en aquello cuando empezó a producirse el fenómeno de los árabes que venían y cómo y en qué condiciones venían y que lo habían y lo hacían tomándole relevo a la etnia gitana que venía de Jaén y toda la parte de Andalucía y que también era rechazada claro eso no se ha analizado eso no se ha analizado claro que lo viví si yo estuve 14 años en Cáritas intentando poner orden en eso claro que lo viví y muy de cerca por supuesto pero ¿qué es eso? aquella gente que vino en esa época que desplazó a la etnia gitana que por cierto también se estaban aprovechando exactamente igual exactamente igual estaban comprando el PER en Andalucía y venían aquí en busca de ayuda carita o sea que vamos a ver a la hora de hacer rapacería las hacemos todas todas sea de la etnia que sea estos vinieron como mano de obra todavía más barata que la etnia gitana y los desplazaron porque esa es otra cuestión nosotros nos aprovechamos de aquellos que cobren más barato como ahora los negros en lugar de los árabes y lo estoy viendo todos los días en los bancales entonces aquella gente empezó a vivir como estos que ahora viven en el mareme y en Bálaga y en Lepe empezaron a vivir aquí exactamente igual que allí viven los de ahora hay un desfase temporal venían solos venían a abrir caminos y vivían como 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 perros como animales luego ya cuando empezaron a traerse a la familia empezaron a vivir como personas estoy hablando de una de la historia verdadera no me estoy inventando cosas y más vale que empecemos a pensar y a sentarnos y a hablar y a tratar de de llevar las cosas a su camino y a su sitio vamos ahora con el comentario de Antonia tú mismo lo recuerdo perfectamente fuiste uno de los fundadores de la asociación Murcia acoge al principio de todo entonces les dabais apoyo y cobijo y les ayudabais ahora casi que son ellos los que nos ayudan a nosotros comprándonos nuestros bajos y negocios a mí no me importa pero veo que no se les exigen las mismas condiciones que a los autóctonos que aún quedan con sus puertas abiertas justo ahí está ahí está sí yo fui junto con otros uno de los fundadores o sea el primer de un Murcia acoge que se fundó en esta región y el segundo de España se hizo aquí en Torrepacheco estoy hablando de aquella época aquella época que aquí estaban pues como ahora están en el Mareme bien porque incluso se le daba se le daba a través de la Cruz Roja una cobertura que ellos no tenían si se ponían enfermos bien pues han pasado muchas décadas y entonces ahora resulta que 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 se que se ha transformado en otro problema y es un problema social es un problema de convivencia es un problema de una cultura distinta viviendo con nosotros y resulta que nos están sobrepasando nos están sobrepasando están comprando nuestras casas están comprando nuestros bajos están estableciendo entre nosotros sus comercios están y sus negocios pero no queremos ver que alguien le ha vendido esas casas alguien le ha vendido esos bajos alguien le ha vendido o traspasado esos negocios y esos alguienes somos nosotros no nos quejemos de lo que nosotros hacemos de nuestros propios actos que pasa que no actúan como se debe actuar y no actúan como actuamos nosotros y como las normas del propio ayuntamiento están establecidas oiga de que es la culpa del que no sabe imponer las normas o del que se aprovecha del que no sabe imponer las normas o no quiere porque cobrar es muy bonito pero luego claro amigo mío conocemos ahora el comentario de Ginés los problemas sociales que generan son problemas de adaptación no se han integrado pero es que tampoco la administración ha hecho el más mínimo esfuerzo en integrarlos mucho menos en poner normas de seguimiento como cualquier otro país establece en los mismos casos sobre todo cuando se trata de familias claro pero si es que vamos a ver no se han integrado por dos razones primero porque no quieren integrarse en eso le concedo a la voz popular la razón pero segundo porque nosotros tampoco queremos que se integren cuidado tampoco queremos que se integren aquí se está produciendo aquí en todas partes se está produciendo una dicotomía muy peligrosa muy peligrosa estas familias buenas malas regulares peores mejores estas familias están manteniendo con sus hijos en su unidad familiar una cultura totalmente diferente y algunas veces hasta opuesta a nuestra cultura y luego estos chavales salen y van a los colegios por obligatoriedad legal y resulta que en el colegio reciben una educación muchas veces opuesta a la que están recibiendo en la casa y este problema que se sabe no se hace absolutamente nada por encararlo y resolverlo ¿quién tiene la obligación moral y administrativa de hacer este trabajo? ¿quién? que alguien responda por favor ¿ellos? ¿los que vienen? ¿o los que reciben? ¿eh? bueno pues empecemos a hablar claro y de una puñetera vez conocemos ahora el comentario de Verónica fíjate hasta qué punto hemos fallado estamos permitiendo la regrupación de familias cuyos principios ideológicos y educacionales son opuestos a los nuestros derechos de la mujer etcétera se les somete a sus hijos a una educación doble la que reciben en casa y la de la escuela que terminan en bandas de inadaptados a las que echar la culpa luego que son unos delincuentes y los estamos fabricando nosotros mismos claro es lo que he dicho antes y efectivamente son unos delincuentes cuidado que yo no estoy justificando nada ¿eh? son unos delincuentes pero la responsabilidad de que sean unos delincuentes a lo mejor hay que buscarla en un sistema ¿eh? de dejación y abandono yo recuerdo hace un montón de años que me llevan al juzgado de paz a un chaval de la oreja el policía o la policía que que tuvo que actuar en un recreo por un en fin por un maltrato infantil de 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 un árabe de un chaval árabe a una a una niña cristiana pues no se le ocurrió otra cosa que 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 mandárselo al juez de paz entonces yo con toda mi parafernalia de autoridad con el fin de 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 asustarlo un poquico y de todas estas cuestiones y vino acompañado de la madre pues le dije si no sabía que eso aquí en España eso constituía un delito y además grave el zagar bajó la cabeza miró a su madre así un poco de soslayo y me dice si señor si señor pero es que a la a la de verdad de verdad a las mujeres en España no se les puede golpear porque en mi casa se golpean a mi hermana y a mi madre pues vaya ejemplo que estaba siguiendo entonces vamos a ver vamos a ver tiene la culpa el chaval de verdad tiene la culpa ese crío en eso hay que poner orden en eso oiga usted usted está trabajando en un país que no es el suyo y aquí existen estas leyes y usted o se comporta como todo algo se vuelve a su país pero eso no se hace aquí viene una familia y en lugar de hacerle un seguimiento un seguimiento social un seguimiento policial un seguimiento municipal un seguimiento incluso a través de los mismos vecinos se le va concediendo hasta su total incluso pero aquí no se hace nada entonces vamos ahora con el comentario de Pedro yo no soy de los que les echó la culpa a los inmigrantes la culpa es enteramente nuestra que no hemos sabido usarlos en nuestro provecho a la vez que acogerlos pero si estamos alimentando un problema que nos va a estallar en las narices dentro de muy poco tiempo y de ciertas formaciones políticas que se encargan de alimentarlo claro pero se encargan de alimentarlo uno por interés político no quiero nombrar el partido todos sabemos por donde voy unos por interés meramente político y de voto y de urna y de adquisición de poder y luego los otros por puñetera dejación por abandono por no querer hacer frente a sus responsabilidades en esa materia vamos a ver tú sales ahora mismo por un barrio de los llamados guetos porque no son guetos pero se han hecho guetos solos ellos solos y tú ves una serie de actuaciones en las viviendas de ellos sacando muebles viejos a la calle tendiendo colchones en fin una serie de actuaciones que dices tú pero esto que es como es posible esto bueno y yo me pregunto como es posible que las normas sanitarias de un municipio prohíban esas cosas y sin embargo se dejen vamos a preguntarnos y tenemos el comentario de Juana mira el fenómeno que abordas desde este punto de vista nosotros nos estamos aprovechando de ellos y abusando para que trabajen a nuestro interés y ellos aprovechan y abusan de todas nuestras ventajas sociales ilegales quodpro puntos suspensivos eso es quodproquod en la fórmula quodproquod o sea yo te tú me posiblemente que sea la mejor intervención de esta mañana en esta materia o sea yo me aprovecho de ti en esto y en esto y en esto porque tú te estás aprovechando de mí en esto otro creo que hay poco que añadir y ya leemos el último comentario lo firma Miguel y dice así estimado Tocayo esto tuvo un principio y tú lo conoces perfectamente mejor que nadie de los que ahora opinan tan irresponsablemente lo que no sabemos será el final claro que es el principio y el problema es que yo soy lo suficientemente mayor otros dirán que viejo que he vivido todos estos principios y claro que sí y se llaman el advenimiento de la ETT donde todo vale todo sirve aprovechémonos y luego que cada cual entonces claro yo estaba entonces en las organizaciones empresariales y sé cómo y de qué forma y de qué manera vino aquello pero amigo mío las cosas están como están y quien tenemos que actuar somos nosotros y nuestros políticos y nuestros administradores es a quienes nos corresponde y si no que se vayan a su casa bueno pues este es el artículo que hoy hemos conocido en El Mirador en Radio Torre Pacheco de un problema social y ya vamos a adelantar el de la próxima semana el título va de libros va de libros un tema totalmente diferente totalmente distinto rompemos rompemos va de libros vamos a hablar de cultura vamos a hablar de libros vamos a hablar de de cosas distintas distintas y más agradables también bueno pues gracias Miguel por venir aquí a Radio Torre Pacheco de nada y hasta la semana que viene hasta la próxima semana y hasta la próxima semana